9 de agosto de 2020, Iztapas y Guatanejo. Yarco Álvarez, al estar en la costa, cerca del mar, registra con su teléfono celular a este objeto en forma de rombo. Se desplazaba lentamente sobre las olas. Un testigo se encontraba en un balneario de Iztapa y al voltear hacia el mar, se dio cuenta de la presencia de este ovni con esta forma. El objeto debe de ser grande y mantiene el vuelo estable a pesar de que se encuentra sobre el mar a unos metros de distancia. No parece ser afectado por el viento. En el acercamiento lo podemos ver claramente. El patrón de este es similar al objeto que fue captado por webcams de México en el volcán de Fuego de Colima el 15 de julio de 2015. En dos tomas se observa al ovni cerca del cráter del volcán de Fuego de Colima, que en esos momentos presentaba actividad. La forma es similar al ovni captado en Ixtapas y Guatanejo ahora, en el 2020. También podemos ver las mismas características del ovni en esta grabación de la ciudad de Medellín en Colombia el día 2 de febrero del año 2020. Un objeto que se desplazaba por debajo de las nubes con esta forma de rombo. En Costa Rica también el 17 de diciembre del año 2019, un objeto de las mismas características, en esta ocasión cerca de la zona del aeropuerto internacional Juan Santa María. El ovni sobrevoló el sitio a una baja altitud frente a diversas personas que observaron cómo se alejaba pasando sobre las instalaciones del aeropuerto. En cada caso podemos ver que se trata del mismo tipo de forma en el ovni, lo que podría estar indicándonos que quizás sea una civilización ajena al ser humano que visita nuestro planeta y se presenta en distintos sitios y momentos. Así lo demuestran las imágenes. ¡Gracias!